Nadie dijo nada. Esperen el análisis. Pero nadie dijo nada. ¿Se acuerdan, muchachos? ¿Y por qué se entiende? Esperen el análisis. Hay gente que le vamos a dar pena. Parece que el polvillo de Sahara ha... Sí. Ha puesto brumoso. Nadie dijo nada. Nadie dijo nada. Las epidermis están muy sencillas. Aquí hubo gente que dijo que León estaba arriba. Cojan ahí. Hoy señala que Luis Abinader, candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, PRM, por favor, déjenme hacer el programa. Partido Revolucionario Moderno, PRM, está puntero y ganará en primera vuelta las elecciones presidenciales del próximo 5 de julio. Del segmento de la población que cree que habrá un ganador en la primera vuelta en estas elecciones, el 55% cree que será Luis Abinader, un 36% cree que será Castillo y para un 2.5% será Leónel Fernández Rivera, revela la encuesta Galo. En caso de que haya una segunda vuelta, Luis Abinader también ganaría las elecciones. Pero ese es diferente, la que yo estoy leyendo aquí. Claro, porque ponen un 8 y en el otro dice que es un 15, Leónel. De acuerdo a los resultados de esta Galo, hoy un 38% de la población dice que de producirse una segunda vuelta votaría por Abinader, un 34.7% por Castillo y un 17% por Leónel Fernández. O sea, estamos hablando de la anterior encuesta Galo primero. La de mayo. Lo que le estoy dando son los números de la actual. No, no. Lo que te está diciendo ahí, Amado, es que si de no haber una... Bueno, vamos para que tú hagas la análisis. Sí, porque se está hablando de una segunda vuelta. Pero es lo que él está leyendo. Ok, ok. Para Abinader, votaría el 90% de los simpatizantes del PRM, el 13% de los que prefieren al PRSC, o sea, el Partido Reformista, el 12% de los que vinculan al PRD y el 8% de los que simpatizan por el PLD y la Fuerza del Pueblo. Eso es en caso de que tengamos una segunda vuelta, aquellos simpatizantes de otros partidos en esas proporciones... Ah, entonces lo que está ahí en pantalla del 8% es por la segunda vuelta. Votarían de esa manera por el candidato del PRM. La producción fue muy inconsciente. Por Gonzalo, sufragarían el 88% y 77% de los que se inclinan por el PRD y el PLD respectivamente. El 59% de los que simpatizan por el Partido Reformista, votaría por Gonzalo, y el 2% de los que favorecen a la Fuerza del Pueblo. El 85% de los que simpatizan por las Fuerzas del Pueblo, votarían por Fernández, así como el 27% de los que se inclinan por el Partido Reformista, y el 10% de los que dicen se adhieren al PLD. Según Gallup, Gallup hoy, Abinader ganaría en dos escenarios. Frente a Castillo, un 55.8% votaría por Abinader y un 39.4% por Castillo. Mientras que, frente a Fernández, por Abinader votaría un 59.8% y por el expresidente un 30.6%. Si los candidatos fueran Fernández y Castillo, un 45.8% lo haría por Castillo y un 38% por Leónel Fernández. Esta es toda la información que tenemos sobre la encuesta Gallup. La encuesta Gallup, entonces, vamos a ver, los números son 55, 36, 55, Luis Abinader, 36, Castillo, Gonzalo Castillo, y 2.5% para Leónel Fernández. Esa es la, esa es la encuesta. Vamos a ver. Vamos a ver, jóvenes. Francis. Se toca, Francis, adelante. Lo que pasa es que me estoy llevando de la posición, por eso me quedé. Bien. Ah, bueno. Sí, yo, yo. Julio, Julio. Ah, soy yo. Bueno, la encuesta Gallup creó una buena... Estaba mirando el guión, el curso. Creó una buena expectativa a nivel nacional hace dos semanas. Creando expectativas. Siempre la gente la espera. Hay otras encuestas que también son esperadas, que es la PEN y la Grispan, que vienen esta semana. Una de ellas que viene de la embajada. Bien. Esta encuesta Gallup, a mí no me sorprende, porque a diario estamos viviendo lo que está sucediendo. Nosotros estamos agotados, cansados, de juramentar personas. Fue hasta el 16 de este mes que se hizo ese trabajo presencial a nivel nacional. Y lo que ha pasado en esta última semana, totalmente cambian esos números, todavía más a favor. El pueblo ya tomó una decisión. Y es importante resaltar que hay un por ciento de los que se dicen ser del PRD que votaría por Luis Abinader, y otro por ciento de los que se dicen ser reformistas, cercano al 35 por ciento. que un 27 de los PRDistas y un 35 por ciento de los reformistas que votaría por Luis Abinader. Lo que indica una unión de resultados al momento de ejercer su derecho al voto. Y dije que no me sorprende, porque fuera de fanatismo, fuera de pasión, lo que uno ve en la calle, lo que uno siente como ser humano, tantos años de trabajo, dan una percepción. Esta es la intención de voto. Ahora bien, un mensaje que yo quiero darle desde esta tribuna que me concede Dios y Telenor, decirle que no se duerman los laureles, que no se llenen de triunfalismo. Hay que continuar trabajando día a día, sol a sol, continúen su trabajo tesonero, continúen su trabajo de responsabilidad frente al elector. Este es mi mensaje. Y Dios mediante aquí en República Dominicana habrá un cambio real. Bien, Carolina. Bien, la verdad es que una de las cosas que nos sorprende y que en otro momento pues lo hemos resaltado acá es la diferencia en los resultados. Nosotros tenemos tres encuestas avaladas por la Junta Central Electoral y nos preguntamos lo siguiente, ¿cómo es posible que haya una disparidad tan grande entre los resultados de una y otra? ¿Cuáles son los mecanismos que realizan? Nosotros hemos visto esta guerra de encuestas como es que le hemos llamado que salen cada día donde, por ejemplo, una de las que tenemos acá, Sigma 2, da a Gonzalo Castillo con un 43% por encima de Luis Abinader que tiene un 40%. A la espera estaba todo el país de la Galo, donde los resultados son totalmente diferentes y es lo que hemos visto en las diferentes presentaciones de resultados de las encuestadoras en la República Dominicana. Ciertamente, la Galo goza con un nivel de credibilidad importante y por eso la espera de la misma. Entendemos que estos resultados se parecen mucho a una de las que tenemos por acá que vamos a ver cuál fue la que los ofreció. La encuestadora Mercado donde daba a Abinader con un 55% a Gonzalo con un 33%. Es la que más se asimila a esto, contrario a la de Sigma 2 que es totalmente distinto. Y era la que más se asemeja. Asemeja. Sí, la que más se asemeja. Y el llamado y la pregunta es ¿se supone que estos procesos o esta presentación de resultados debieran de ser transparentes? ¿La Junta Central debiera de verificar que lo... Hay otra Carolina, perdón, para aportarte que se asemejó mucho. ¿Cuál? ¿Qué marca? Que es una encuesta la ITM que da 52.5, un punto de diferencia. Entonces, nosotros nos preguntamos desde acá, más allá de los resultados que es lo que nosotros queremos que se dé ciertamente en el proceso electoral. El emplínio. Ok. Nosotros nos preguntamos si el llamado es a la Junta Central Electoral y a la gente que sigue las encuestas y al público en general. Señores, se supone que hay mecanismos muy definidos para la realización de encuestas. Esto es un proceso científico y no es posible que esta disparidad o esta distancia entre los datos no es posible que suceda. la Junta debiera de fiscalizar esto. Cierro diciendo qué bueno realmente que de alguna forma sea lo que nosotros buscamos. Estos resultados presentan lo que es el deseo de una parte importante de la población. Señores, nosotros queremos cambio. No es posible que sigamos pues ya con un partido de gobierno que tiene 20 años en el poder. Pero no solo se trata de cambio por cambiar. También estaremos vigilantes de cual sea que sea el accionar del partido entrante. No solo se trata de poner uno de quitar uno para poner otro y debemos de estar muy claro con esto. No es solo salir del PLD para que entre el PRM y que sigan las cosas iguales. Vamos nosotros a ver en los próximos días qué suceda y qué continuarán diciendo las demás encuestas. Me parece que hay una que sale esta semana también. Salen dos más. Salen dos más. Entonces estaremos bien pendientes y vamos a ver qué pasa. y la Greenberg. Ah, la Greenberg. Greenberg. Ah, Greenberg. La de la embajada. Sí, Greenberg. Bien, vamos a ver Francis. Bueno. A ver qué opinión tienes acerca de esto. Es interesante las encuestas y es interesante la forma en que se proyectan como primera plana y se le da un porcento al candidato Leonel Fernández de 8.6 que en una de las preguntas quedaría de esa forma pero en casi toda daba un 15 y un 16. No sé qué pretenden con eso. En la anterior de Galo daba un 15. Entonces, no, pero en la misma en la que estaba leyendo Amado no te habla del 8 porque son preguntas que se ajustan incluso cuando hablamos de que los que dicen ser peledeístas votarían un 70% por Gonzalo por su candidato pero en la otra peledeístas que asemejan que Leonel votarían por un 15% de Leonel entonces bájale a los 70 ese 15 cuánto te da y cuánto sube Leonel en la intención del voto del peledeísta al antiguo líder llevaría a un 30% es en caso de una segunda vuelta no, no, no eso es cuando se habla de la intencionalidad de cada partido dice un 70% los peledeístas votarían por su partido pero dentro de ese mismo 30 dentro de ese mismo 70 aparece en esa misma pregunta quiénes votarían siendo peledeístas por Leonel Fernández y sale un 14 entonces tú sube de 15 a 30 a Leonel en ese escenario contra Gonzalo y él baja es decir que con las encuestas solo producen impactan y desmoralizan a simpatizantes que no comprenden estas cosas y eso busca un resultado político y no está mal porque son estrategias es precisamente desmoralizar y si tomamos en cuenta lo que hoy nos está planteando el Estado y con una junta central como la que tenemos es prácticamente con un discurso de cierre como el que dijo Castaño que da pena y vergüenza de que votarán los que se empadronaron como si se haya hecho algún trabajo de empadronamiento correcto cuando hay cientos de personas o miles de personas que viven en el exterior que han votado toda su vida ya y han regresado a estar en las mesas de origen aquí eso es posible solamente cuando hay una intención descabellada de producir un resultado que en las encuestas se está reflejando que operaciones se están haciendo yo les digo a la gente seamos prudentes al entender y no nos y no nos y no nos desesperancemos a los leonelistas a la fuerza del pueblo a la fuerza del pueblo y al país entero porque eso desmoraliza también a los a todo lo contrario y el que llama hoy a un teléfono de un empleado público no le va a decir por otro que no sea Castillo porque están amenazados bueno es decir que leonel fernández este trabajo fue presencial francis perdón pero es que es que ellos saben que son encuestas y que son resultados que en su propia persona ellos no confían en que esa gente no le vendan el la información bueno gracias francis gergian bueno yo no acostumbro a desmeritar ninguna encuesta yo sin bien a mente analizo los resultados porque yo trato de no apasionarme verdad con este tipo de me está apasionando tú a mí tú quieres que lo discutamos no 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 yo acabo de hablar para mentir pero francis él no se ha referido yo no te he mencionado a ti francis pero lo está haciendo como que nos apasionamos lo que estamos desmeritando yo no me desmeritamos vamos a dejar que desarrolle el tema pero si tú no permites que yo desarrolle mi idea entonces no vas a poder entenderme la comunicación no fluye de esa manera y estoy casi desmeritando no 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 pudo haber hablado el que sea debemos de entender cuáles son las preguntas muchachos más o menos claro adelante recapitulo Israel tomando el tiempo verdad es cultura en la república dominicana cuando una encuesta sale que a quien le favorece la tome como verdad como como ejemplo verdad y la mejor del mundo si la mejor del mundo pero cuando no te favorece entonces la tomas como la peor del mundo de una vez la vendieron fulano está cobrando pasó con la marpen que de otra vez sacaron una foto de Bernardo Vega y dijeron que estaba cobrando en el gobierno eso es natural eso es natural porque la pasión política lo desborda todo ahora bien porque yo no desmerito esta encuesta sino porque hay que ir al análisis miren la encuesta Gablo en el 2008 dijo que Leonel Fernández ganaría con un 51% frente a Miguel Vargas que tenía un 34% y que pasó en los resultados 16 de mayo de 2008 Leonel Fernández ganó con un 53% y Miguel Vargas con un 41% hay como de 3 de 2 puntos con Leonel y de 5 puntos con Miguel Vargas en el 2012 la Galus dijo que Danilo Medina ganaría con un 50.6% frente a Hipólito Mejía con un 44.6% y que pasó ganó Danilo Medina con un 51.2% y perdió Hipólito Mejía con un 46% o sea fueron datos reales los que ellos dieron en el 16% la Galus dijo que Danilo ganaba con un 63% lo dijo la Galus y eso despertó los avisperos frente a Luis Abinader con un 29% y como terminaron los resultados Danilo Medina con un 61.74% y Luis Abinader con un 34.98% como tú vas a desmeditar algo así por ejemplo ahora en marzo ¿qué dijo la Galus? que Luis Abinader tenía un 42% que Gonzalo tenía un 31% y Leonel un 15% no se puede no se puede estar queriendo ahora desmeditar o favorecer una encuesta son estudios científicos ahora sí lo que eso sí refleja es lo que nosotros veníamos diciendo aquí que aquí mucha gente se ha equivocado en los comentarios me refiero aquí en el país decían que Leonel estaba creciendo 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 por encima de Gonzalo y que Leonel era el líder del PLD ¿y qué dice la Galus? por eso le digo vamos a llevarnos de los números y se analiza el número por lo visto el único que ha estado creciendo Luis Abinader ha mantenido su ventaja según esta encuesta Gonzalo Castillo ha ido creciendo y Leonel Fernández ha ido bajando eso es lo que dicen los números de Galus los cuales yo no estoy aquí en calidad moral para venir a desacreditar o tampoco para venir a lavar esa encuesta son estudios científicos que se hacen una fotografía del momento y ya los resultados dirán cuál encuesta fue la más acertada a partir del día 5 de julio yo creo que son números que están ahí y que luego lo compararemos con los resultados reales así que se trabaja comparándolo con los resultados un aporte amado si adelante una diferencia prácticamente de 18 puntos a dos semanas de las elecciones 18 puntos implica prácticamente un millón de votos y la última semana esos números han cambiado a favor hay algo que se da en la misma encuestadora cuando hace el análisis y establece que aunque tiene un buen porcentaje no se va en la primera vuelta lo leyeron en el mismo periódico no se va en la primera vuelta ellos crean un escenario de segunda vuelta y no se va en la primera vuelta lo que me llama a suspicacia que te dice que en primera vuelta Luis Abinader tiene un 53 frente a un 35 pero que en segunda vuelta Luis Abinader tendría un 38 frente a un 34 o sea lo pega más lo pega más porque son las preguntas la que la gente incluso la gente hasta se puede confundir y tú sabes una cosa que en un momento su intención del voto es con Luis pero al final dice quien quiere que te gobierne dice Leonel o dice Gonzalo mira yo no creo yo no creo en los números de Leonel en esta encuesta ni yo no lo creo porque bueno porque definitivamente la realidad nos golpea independientemente de que mi querido amigo y compañero no quiera saber mucho de Leonel no 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 seguido de Leonel pero no dijo el nombre tuyo este escenario está de allá le reconoco que dio un análisis muy importante el día pasado que colocaba a Leonel en lo que era una buena ponderación de gobierno porque eso hay que reconocer desconocer el liderazgo de Leonel Fernández en este país es desconocer la historia o no querer admitir la historia reciente de la República Dominicana pienso que probablemente el manejo que se le dan a las encuestas que todos sabemos que tiene que ver con lo que ustedes dijeron que es el tema de las preguntas como se manejan para obtener un resultado aquí o allá pienso que hay unos numeritos favorables a Luis y al propio Gonzalo Castillo la gente tiene que entender que Gonzalo debió haber subido unos puntos en los días que estuvo haciendo viajes trayendo gente y dando pan y toda esa cosa esto es un país de gente que le gusta que le den una campaña con gran nivel de populismo pero no ha impactado como se entendía se supone que debió de subir más exacto es que hay que analizar el futuro el voto duro del PLD como partido es precisamente ese exacto pero hay un voto duro de Leonel Fernández dentro del PLD que va a salir el día de las elecciones y eso hay que tomarlo en cuenta que sea mucho sea poco pero va a salir eso está ahí consagrado dentro del estudio ellos te lo reflejan que tienen temor a no expresarlo exactamente entonces las encuestas miden un momento ojalá y que aquí el candidato que vaya a ganar se vaya en primera vuelta porque mira te voy a decir a ti una cosa este país las elecciones son una fiesta de monos a rabazo entonces uno está en el medio amado es desde noviembre que estamos la fiesta de los monos que siempre termina a rabazo ese refrán es desde noviembre que estamos en elecciones acá desde la primaria febrero dos veces en febrero de octubre pero tenemos casi un año fue fraude lo de octubre claro fue fraude lo de octubre fue demostrado que se vaya aunque sea el penco yo le digo lo siguiente a ustedes cuando se decía que leonel se iba en primera vuelta la gente de leonel se sentía muy contento cuando se decía que danilo se iba en primera vuelta la gente de danilo se sentía muy contento es natural y ahora dicen que luis abinader se va en primera vuelta porque la gente tiene que sentirse contento y para nosotros aquí no va a haber segunda vuelta porque es que el pueblo ha tomado una decisión señor míreme la ojera pero sin embargo es lamentando gente sin embargo el impacto de la segunda vuelta tendremos que déjenme decir que no vamos en la primera vuelta pero eso está bien eso está bien si es la voluntad del pueblo que así sea ahora bien en el 2016 cuando galos dijo que danilo ganaba con un 63% y ganó con un 61% luis abinader todavía se está esperando a que reconozca el triunfo de danilo medina y eso dista mucho de ser un demócrata porque se supone que él sabiendo los números que hoy van a lavar hoy van a coger la misma galo no 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 es que pasaron demasiadas cosas como le va a sacar bautista más roto que la población que había en san juan y el cañero en el oeste sacar más puntos que la cantidad de habitantes de santos como hicieron es que eso lo cuestiona la misma galo que dijo en el 16 que danilo ganaba con un 63% y ganó con un 61% te está diciendo hoy que luis abinader gana con un 53% entonces antes era mala por eso no se puede desacreditar independientemente de que es un momento lo que miden las encuestas pero queda muy poco día para que ese momento tomando en consideración también que una de las encuestadoras que más se ha acercado a los números no y a 14 días hoy empieza la pandemia del PLD la recuperación de la pandemia hoy son 14 días que uno tiene de recuperación hoy empieza la recuperación de la pandemia el rebrote de la pandemia miren cuál es mi preocupación con estas elecciones la república dominicana tiene una serie de partidos pero ninguno tiene ideología una ideología definida que tú sepas el bolsillo la ideología eso hay que superarlo exactamente este partido si gana las elecciones va a trabajar de esta forma porque su ideología nosotros nos agregamos ningún partido tiene una plataforma ideológica a la socialdemócrata nos agregamos igual que el PLD sí sí igual que el PLD sí o sea cuando tú vienes a ver tú dices bueno ojalá y que ese cambio no sea para hacer lo mismo cometer los mismos errores estamos obligados a hacer el PLD en su gobierno tú sabes amado entonces yo pienso que lo que lo que ustedes tienen que garantizarle a este país es un cambio sustancial por lo menos que uno o dos temas importantísimos de la república dominicana se han resuelto porque yo digo si cada gobierno resuelve una o dos cosas por ejemplo una o dos cosas llegará un momento en que este país ya no tendrá esos problemas te compro eso entonces yo lo que pienso es eso no importa quién gane los tres partidos principales tienen la misma ideología y tienen la misma plataforma ideológica que es prácticamente no tener ninguna sino el planteamiento de su líder fundamental nosotros estamos frente al país a una realidad tal que estamos obligados a hacerlo bien si no lo hacemos bien si no lo no es que él lo piensa y lo expresa si no lo hacemos bien nos van a sacar factura y a los tres meses vamos a hacer un gobierno viejo estamos obligados a hacerlo bien y ese es el sentir de una parte importantísima de la población lo que yo decía no es solo cambiar por cambiar o sea no es quitar uno y poner otro señores aquí hay un problema aquí hay un problema que uno nota que el partido de la liberación dominicana sobre todo en estos últimos cuatro años lo ha manejado con total desdeño o sea es como con la punta del pie como dice popularmente el pueblo y es el tema ecológico si como es posible como es posible que en una isla nosotros tengamos tantas dificultades con la ecología y la gente siga depredando el país saqueándolo y como dice Silvio Rodríguez la ciudad se derrumba y yo cantando yo preguntaba entonces coger y nombrar a un bendito vendedor de yerbicida como ministro de de medio ambiente de medio ambiente es un dislate un disparate y una vagabundería ¿sabes por qué? porque ese tipo no tiene conciencia ecológica claro y la gente la gente que por lo menos tiene algo lo han sacado del ministerio y la corrupción también ahí está el caso de Víctor de Víctor Almanza si lo sacaron no lo echaron a patadas porque es un técnico que muy muy capacitado lo han relegado a un plano señor oye me lo han relegado a un plano donde por favor tenemos una llamadita buenos días adelante buen día este hombre no puede ganar elecciones aquí en Manacorta ese ¿cuál es ese? de la encuesta Gonzalo ese el hombre de la encuesta mi don le presentamos las encuestas bueno ya se le presentaron encuestas a usted usted deberá comprender ser un hombre bruto para hablar y para todos no es precio no es precio ahí no hay gracias gracias él dice que Gonzalo no es un hombre para ganar ahí está Luis Abinader 53.7 54 Gonzalo Castillo 35.5 o 36 Leonel Fernández un 7% si es por intelectualidad Leonel debería estar en primer lugar con muchas no porque deja tu veneno deja tu veneno pero hay una situación pero hay una situación que Leonel Fernández sale de un partido mayoritario pero están hablando de intelectualidad si fuera por intelectualidad entonces debería estar en primer lugar los pueblos ganan los pueblos tienen los gobiernos que se merecen cuando voten si votan por eso es que eso de estar descalificando a una persona no no el señor señores pero cada quien todo lo que quiera señores pero Leonel ha sido tres veces tres veces presidente señores Leonel ha sido tres veces presidente ha aportado mucho al país claro no claro ahora que no van a atacar porque ya no se presenta peligro pero mira cuando tú dices que ha permitido si ha permitido mucho pero quienes son los que le ha permitido el mismo grupo que hoy está en contra de él fueron los que se aprovecharon vamos a ver vamos a ver pero Carolina son las 7 y 40 la infraestructura a esta hora la infraestructura de este país a esta hora quedan son los 20 doble moral para un acontecimiento importante adelante amado francis bueno son las 7 y 40 de la mañana vamos a parturar francis que galo que ha dado duro a las personas que nos están llamando a la tablet por whatsapp que nos llame de manera directa a ese celular que está ahí o que nos llame al canal por favor